Y mencionaste también Alejandra, entonces, manera de resumen, el geriatra ve a los pacientes mayores de 60 años, 60 o 65, de acuerdo a diferentes organismos internacionales que tú mencionaste en el episodio previo, que de nuevo les voy a dejar en la descripción el enlace de esa plática. Nos comentabas que al ver a esos pacientes mayores de 60 o 65 años, hay características específicas del cuerpo a medida que pasa el tiempo que tienen que ser valoradas de forma integral y para eso existe un proceso con ciertos pasos, que es la valoración geriátrica integral, con la cual evaluamos todos los aspectos de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puede llegar hasta etapas más avanzadas donde hay enfermedades muy graves que ponen en riesgo la vida, algo de lo que tú nos platicarás, ya que hiciste una maestría en cuidados paliativos. Nos mencionabas también en la plática inicial que había un proceso sistemático por el cual evaluábamos a los pacientes no solamente en los aspectos médicos tradicionales, sino también el aspecto mental, el tema del sueño, el tema nutricional y en esa valoración existe el tema de síndromes geriátricos. ¿Qué es eso Alejandra? Ok, los síndromes geriátricos, digamos es un conjunto de enfermedades o un conjunto de entidades clínicas más bien que se ven de forma más frecuente en las personas mayores. El hecho de que sea más frecuente en las personas mayores es porque influye en múltiples situaciones. Una de ellas pues el proceso de envejecimiento, que en el proceso de envejecimiento pues de pronto pueden aparecer algunas enfermedades o de pronto uno puede no llevar una vida tan saludable y ahí vamos sumando digamos factores de riesgo para que se presente alguna de estas entidades. ¡Gracias!